Todos quietos, arrancan los competidores de la tercera competencia de la tarde, retrasan la partida Magnumai, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central Wiggy Prankster a tomar la punta, ataca por la parte externa Klaus, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Anzic, en el cuarto por el centro está el callo Miami Mumbles, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha el número 5, The Crown, junto a él intenta meterse en la pelea por la parte interna Ice Rain, hace lo propio por el centro de la cancha el número 6, Ratify, que está en los últimos lugares, domina el 7, el ejemplar Wiggy Prankster con al Silvia Descortes, trae ventaja de dos cuerpos, el callo Klaus que está en el segundo lugar, en el tercero por la parte externa aparece Miami Mumbles, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la cancha el 5, The Crown, junto a él aparece el 1 por la baranda Anzic, entre ellos intenta movilizarse el número 6, el ejemplar Ratify, penúltimo para Ice Rain, mientras que el 8, el ejemplar de Mind of Mind, está en la última colocación, domina Wiggy Prankster, trae ventaja de un cuerpo, ataca por el centro Miami Mumbles, está solamente a medio cuerpo, en el tercero intenta meterse en la pelea The Crown por la parte externa, por la baranda lo viene haciendo el caballo número 9, Klaus, en el quinto está el ejemplar Ratify, luego trata de movilizarse Ice Rain, penúltimo para el 1, Anzic, mientras que el 8, el caballo Mind of Mind, está en el último lugar, Wiggy Prankster está en punta, sigue la presión del número 4, el ejemplar Miami Mumbles por la parte externa, en el tercero mejora Klaus por la parte central de la cancha, junto al número 6, Ratify, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, dominando Wiggy Prankster, Ratify por la parte externa contra el puntero, Ratify está desplazando, se va a la punta, intenta regresar a la pelea por el centro Miami Mumbles, en el tercero se viene quedando el caballo número 4, pero domina Ratify, Wiggy Prankster por dentro para el segundo, pero tarde, va a ganar Ratify con Sheldon Russell, ganó el Ratify número 6, segundo el 7, el ejemplar Wiggy Prankster, tercero Miami Mumbles, cuarto Prankster.